A ver, a ver como suena eso, a ver Soy un ave azul buscándote, sé como un pincel que traza el sol Vivo prisionero de tu amor, vivo carcelado a tu ilusión Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Navego el mar de tu candor, buscando el puerto de tu corazón Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Ven hacia mí, no dudes más, que esta pasión de amar nos dé la paz Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Con mis alas pinto la ciudad, con mis ojos veo que no estás Siento que tu boca de papel, tu primavera de oro y miel Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Me enriagará la soledad, mi piel concebe amar, te nombrará Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Desnudaré mi corazón, de cuerpo y alma solo para vos Nadie como tú me da el amor, por eso te quiero Hermoso tema Aislame el amor, por eso te quiero